Tómame la mano que tú eres cosa buena Esa noche quiero balas sobre la arena No soy una hena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esa noche quiero balas sobre la arena No soy una hena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Give me boy, give me boy, I'm your lady I got here, what you want, feel so crazy Give me boy, give me boy, I'm your baby, I'm your lady I'm your girl, I'm your girl, I'm your mama Come on boy, don't be shy, don't want drama I'm your girl, I'm your girl, bella zona, sexy mama It's satisfying, the way you look at me takes me higher I want this moment to last for ever, never, no more again Give me, give me some of that Ooh la, ooh la la Tómame la mano que tú eres cosa buena Esa noche quiero balas sobre la arena No soy una hena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esa noche quiero balas sobre la arena No soy una hena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora It's looking out so right Can get you out of my sight Is it love, love, love Love, love Is it love, love, love Love, love Yeah, at ease Me, I do How you look at me takes me higher I want this moment to last forever, never, never again Give me, give me some of that Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una pena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una pena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Tómame la mano que tú eres cosa buena